Desde niñas sueñan con ser mamás y juegan con sus muñecas como si fueran verdaderos bebés. Pero ¿hasta qué punto se está consciente del rol de una verdadera madre? Niñas madres, muñecas de carne y hueso, jugar a la casita nunca pudo ser más real. Caritas que aún parecen de niñas, cuerpos que ni siquiera han terminado de adaptarse a los cambios de la pubertad, mentes que dejarán de pensar en sus estudios y en sus sueños para dedicarse a ver y pensar en su nueva responsabilidad, el ser madres. Madres adolescentes, madres niñas, madres frustradas. ¿Tu primer bebé a cuántos años lo tuviste? A los 17. ¿Cuánto tienes de embarazo? Pues ya me faltan 15 días, podría decir. ¿15 días para tener a tu segundo bebé? Mi segundo bebé. ¿Tienes una niña? Niña de dos años y tengo cinco meses de embarazo. En México, uno de cada seis nacimientos ocurre a mujeres menores de 19 años. En Nuevo León, la cifra es más preocupante ya que de 79.298 bebés al año, 16% son de madres adolescentes menores de 20 años, según la Secretaría de Salud en 2010. El porcentaje de madres adolescentes no ha parado de crecer prácticamente desde 1995, pero el problema empezó a ser agudo más o menos desde el año 2003-2004. ¿A qué edad tú tuviste tu primera relación sexual? A los 16. Fue a los 14 años cuando ellos estaban en la secundaria, segundo de secundaria. Físicamente su cuerpo todavía no está en pleno desarrollo. Por ejemplo, el cuello uterino no está en pleno desarrollo porque las células todavía le faltan por completar. Entonces un embarazo entre adolescentes en ese sentido es arriesgado y pueden perder después la efectividad. Y obviamente emocional, social, racionalmente no están preparadas para abordar la responsabilidad de la maternidad. Cuando salí embarazada no lo creía. O sea, yo estaba en shock. Decía, yo embarazada, no. No pensé que iba a salir embarazada. Pues sentí que se me caía el mundo, no sé. Yo decía, esto no me va a pasar a mí. Y el papá y el chavo, pues no se quiso ser responsable. Pues me voy a hacer cargo yo solo. No, no se hizo responsable. ¿Pero qué te dijo? ¿Sólo desapareció? ¿Te dijo yo no? No es mío. No es mío ese bebé. El padre biológico suele, suele ausentarse, suele perderse porque las relaciones sexuales sin compromiso, y esto es una medición norteamericana, tienen una duración en promedio de seis meses porque no hay compromiso. Laura y Alejandra empezaron su vida sexual a muy temprana edad. Una por falta de atención en su familia y la otra dice porque se le hizo fácil. Ambas tendrán en las próximas semanas a su segundo hijo antes de los 19 años. Los juegos, los sueños adolescentes y por supuesto los estudios hace mucho quedaron atrás. Bueno, vengo de una familia separada, verdad, que los padres, mis papás se separaron hace años. Entonces mi mamá en que empezó a trabajar y se empezó a desobligar de nosotros. Y pues yo empecé a hacer mi vida sola desde los 15 que salí de la secundaria. Celebro que haya muchas mujeres influyendo en el mundo en este momento, fíjate, porque es espectacular. El mundo se perdió milenios de la influencia de la mujer en la vida civil. Hoy hay mujeres escritoras, cineastas, artistas, políticas, activistas, etc. ¿Y a quién de ellas podemos renunciar? De ninguna. Entonces, que la mujer trabaje no es malo. Lo malo es que solo trabaje. Que el hombre trabaje no es malo. Lo malo es que solo trabaje y después de trabajar se acueste. Tenemos que ser más padres de calidad, aunque no podamos tener tanta cantidad de tiempo. Porque obviamente se están jugando roles en que las mamás tenemos que salir a trabajar. Y hace falta alguien en casa. No es lo mismo dejarlo encargado un rato con una vecina y luego en la guardería. A que esté una mamá al pendiente de adónde va su hija, con quién va, qué cambios ha tenido. Oye, si estaba cambiando la ropa. ¿Qué hacías? ¿Cuándo empezaste a tener? No, pues empecé a tirar toda mi ropa interior porque ya me daba pena usar esa. Ahora he empezado a usar de otra. Cosas así que puedes detectar si estás en casa con tus hijas. Y si no estás, ¿cómo descubres que están teniendo relaciones? Ahorita ya la entiendo. Yo sé que no es fácil ser madre soltera. El tener que trabajar y descuidar ser madre y padre. Y ahorita yo la entiendo. Pero ahora comprendo, yo tengo a mi hija, que también voy a hacer lo mismo. O sea, voy a tener que salir a trabajar por ella. El problema no es el sexo, ni mucho menos tener un bebé. El problema es todo lo que conlleva para una niña y su familia, ya que normalmente las parejas no se hacen responsables y huyen del tema, generando en las jovencitas depresión y tristeza. El problema es para el bebé que viene, pues tendrá una madre que forzosamente carecerá de la experiencia y madurez necesarios para criarlo. Pero no, puede ser una inevitable cadena de repetir los mismos errores. No me supe valorar como mujer, eso fue lo que pasó. A mí no me sirvió el método anticonceptivo, porque a lo mejor los promocionan de que no pasa nada. A lo mejor un porcentaje, el 100%, te libera de un hijo, pero las infecciones sexuales... Según la OMS, entre adolescentes, el condón tiene dos tipos de fallos. Uno, mecánico, 3%, el látex falla, por diversos motivos. Y dos, por uso, porque para que por uso se eliminara el factor de incidencia negativa, tendrían que usarlo consistentemente, el 100% de las veces, y además saberlo emplear bien. Cosa que no es muy posible entre adolescentes, entonces por eso falla tan alto. Vamos a suponer que la semana entrante, los periódicos en primera página pongan un titular que dice Por fin se inventa el condón 100% seguro. Lo que diría la semana entrante, te lo digo ya, el condón no protege tu corazón.